Música Quisiera saber por qué Eeeh Y yo pues un peón no pavalao Ebele, 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 ebele De pronto ponió el limón Puse el tablerón en el suelo Y allí me empezó a mirar Ebele, 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 ebele en los animales, diré, que usted hará cada horita para acabar la desdicha que lo perseguirá usted. ¡Díbelo! Me traigo un gallo para el agua, un carnero para el chango, un pato para el yema y una chica para el papa. ¡Muveré el fumo patalá y un poquitico de unhí, tráeme un poquito de unhí! El papalá, me dijo a mí, tráeme un poquito de unhí, ay, acá me dijo el sí, tráeme un poquito de unhí. Porque me digo a mi papalá, tráeme un poquito de unhí, sodito ratos, huelos, tráeme un poquito de unhí, mira, mira, que rato huelos, tráeme un poquito de unhí. Y que la gente se pone a bailar Eso sí que es la verdad Oye, con la música que tiene que bailar Oye, que dame un poquito de olí Oye, que dame un poquito de olí Oye, que lindo me llamo de olí Ah, que bueno de olí Oye, que dulce que también te os hace Para que un sal me muerto la vida La vida me muerto perdóní Oye, que dame un poquito de olí Oye, que dulce que también te os hace Pero no me llamo de olí Dame, dame un poquito de olí Dame, dame un poquito de olí Dame, dame un poquito de olí ¡Suscríbete al canal! no 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 oh no oh me no i Quiere que te lo viro 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 Quiere que te lo viro